Nos encontramos en la Asociación Mayay. Vamos a empezar con el recorrido correspondiente al convenio de cooperación interinstitucional entre el GAT municipal de Tibuiza y el GAT provincial de Morona-Santiago. Este recorrido es como parte de la inspección y el avance de los trabajos para el afirmado de la vía Mayay-Umicin. Nuestro plan, UBC, ya está. Suiz, vamos a firmar un contrato complementario. Nos toca sacar un informe técnico para el afirmado que llegue la carretera ya a Suiz. Este fue el compromiso que hicimos hoy a la comunidad de Suiz. De Suiz nos toca llegar a Chimus y vamos a firmar el convenio con el mismo alcalde. También se tiene previsto intervenir el tramo Zapa-Mayay, que una vez culminado con este tramo estaremos terminando la parte de este convenio. Encontramos en la parroquia de San José de Morona realizando la verificación del mantenimiento vial del tramo San José-Paninza. Se ha inspeccionado y se ha verificado que los trabajos están correctamente realizados. Este es un tramo correspondiente al convenio interinstitucional entre el GAT provincial y el GAT municipal de Tibuiza. También de San José de Morona, la ejecución del mantenimiento vial de la tercera línea. La vialidad va avanzando y la producción tiene que dar éxito. Así vamos a trabajar, así vamos a mejorar nuestra economía en cada una de las comunidades. La repotenciación de la maquinaria está en curso. Esas maquinarias que estaban también arrumadas ya están empezando a trabajar. Tibuiza tiene muchas vías ya por inaugurarse. Una de ellas es esta, hasta Paninza. Juntos, cuando se pone esfuerzo, se hace mucho más de lo que no se hace. Prefectura de Morona, Santiago. Rafael Antuni, prefecto.